Las ciruelas pasas. Beneficios y propiedades. Las ciruelas pasas son las ciruelas frescas sometidas a un proceso de deshidratación. De esta manera concentra todos sus nutrientes, convirtiéndose en un alimento con poca grasa y un poder energético muy eficaz. Su contenido en potasio contribuye a evitar la retención de líquidos. Esto, unido a la ausencia de grasa y a su riqueza en ácidos grasos, hace que su consumo sea recomendable para el tratamiento de la hipertensión. Las ciruelas pasas tienen cuatro veces más fibra que las ciruelas frescas, por lo que es idónea para combatir el estreñimiento y regular el tránsito intestinal. Ayuda a reducir el colesterol de la sangre. Previene el cáncer de colon. Por su contenido en boro, ayuda a las mujeres posmenopáusicas a retener estrógenos. Esta hormona es necesaria para la absorción del calcio, por lo que previene la osteoporosis. Se recomienda para aquellas personas que realizan trabajos físicos, ya que de ellas obtiene una gran energía. También favorece a los más pequeños la concentración, para un buen aprendizaje. Su consumo, por lo tanto, ha de ser moderado y en pequeñas cantidades. Se recomienda dos o tres ciruelas al día, preferiblemente en el desayuno. Las ciruelas pasas es un alimento rico en fibra y en minerales, como el hierro, potasio, magnesio, fósforo, sodio, zinc, selenium, calcio y en vitaminas como la vitamina A, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 y vitamina K. Así como es muy rica en antioxidantes.